A partir de las cenizas de la primera gran guerra, Adolf Hitler intentó organizar un siniestro nuevo orden mundial. Que sería dirigido por una hipotética raza de superhombres arios. Para lograrlo se sirvió de un reinado de terror como jamás el mundo había conocido. Son muchos los que opinan que los nazis reanudaron la práctica del ocultismo que había permanecido latente en Europa durante miles de años. En la actualidad existen documentos que prueban que sus creencias estaban basadas en una degeneración de antiguas tradiciones paganas. Una deformación de las batallas míticas entre las fuerzas del bien y del mal. Y un viaje terrorífico a un mundo regido por místicos, locos y asesinos. ¡Vai! 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 La parte tibetana del Himalaya. En los años 30 los nazis iniciaron en el techo del mundo, la búsqueda de pruebas sobre la existencia de antiguos sumos sacerdotes a los que consideraban sus antepasados. La creencia nazi en estos antepasados tenía como fundamento el establecimiento de las bases de una nueva religión en Alemania. Una religión con Adolf Hitler como sumo sacerdote. Como inspiradora de la nociva cruzada de Hitler, existía la creencia de que la pureza de la sangre aria estaba siendo contaminada por las denominadas razas inferiores. Y que una vez libre de elementos extraños, una nueva raza de superhombres arios gobernaría en el mundo. Esta era la interpretación nazi de antiguos mitos en un culto al creador que se remonta a miles de años en el pasado. Para probar su superioridad, los nazis no dejaron ningún mito o religión sin investigar y adoptaron, en efecto, cualquier doctrina que pudieran aplicarse a la causa aria. Como fundamento de esta nueva doctrina, Hitler necesitaba eliminar a las otras religiones rivales. Para conseguir el control absoluto, Hitler, además de utilizar el poder del mito, se sirvió del ritual cristiano. Su círculo de amistades, muy vinculado al ocultismo, le ayudaría a alcanzar sus metas. Entre ellos se encontraba el ayudante del Führer, Rudolf Hess, cuya correspondencia revelaba una gran devoción a la astrología y a la interpretación de las estrellas. Alfred Rosenberg, el canciller nazi de filosofía y educación que escribió el libro que explicaba los principios de la religión nazi. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, cuyos diarios dejan constancia del uso que hacía de los pronósticos astrológicos para planificar la guerra contra los aliados. Y Heinrich Himmler, jefe de las SS y responsable de los campos de exterminio, cuyos documentos personales revelan que fue el maestro del ocultismo del Tercer Reich y, en el fondo, el artífice de la nueva religión nazi. Esta nueva religión estaba basada en una misteriosa leyenda ancestral que contaba la historia de un continente situado en algún lugar del Atlántico Norte. Habitado por una raza de seres superiores que habían perdido la gracia cayendo en el mal y el vicio. Una gran inundación borró a estos seres de la faz de la tierra. Pero antes de ser destruidos por completo, algunos sacerdotes escaparon en barca, llegando al fin hasta la India y las cimas del Tíbet. Los místicos tenían la creencia de que estos sacerdotes que lograron huir, eran el origen de la raza aria elegida por Dios, de la que descendían todos los pueblos de Asia y Europa. A ese lugar se le llamó Atlántida. Algunos místicos germanos sostuvieron que la leyenda de la Atlántida era una historia auténtica, y probaron que los arios fueron el pueblo elegido, descendiente de los seres superiores de la Atlántida, que habían perdido sus poderes al mezclarse con simples mortales. La semilla de la doctrina nazi se basa en estas teorías. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, un acérrimo nacionalista, fue el encargado de probar que los pueblos germánicos eran los descendientes de la raza superior aria. Todos los nacionalistas, en particular aquellos que creían en la superioridad de la raza aria, apoyaban la idea de una isla desaparecida de la Tierra sin dejar rastro. Una especie de utopía. Hitler centró la búsqueda de esa raza superior en el Tíbet, la raza superior de la Atlántida, como a Hitler le gustaba llamarla, cuyos descendientes podrían aún seguir viviendo en las montañas del Tíbet. Himmler creía en la autenticidad de la misteriosa leyenda de la Atlántida, que los míticos seres superiores de aquella isla, al final habían conseguido llegar desde el Tíbet al norte de Europa, y que sus descendientes eran los nórdicos o razas arias. Alemania. Alemania.